Hola, como siempre les saludo con mucho gusto, espero se encuentren muy bien porque hoy les tengo una receta muy especial para la ocasión, aquí en la razón de mi sazón. Y hoy vamos a preparar unas pechugas rellenas con queso y jamón bañadas en salsa de champiñones. Aquí tenemos una pechuga de pollo que vamos a filetear, tenemos jamón de pavo, queso manchego, sal, pimienta, ajo muy bien machacado. Y por supuesto nuestra pechuga va a ir bañada de una salsa de champiñones. Y aquí tenemos 90 gramos de mantequilla, una taza de leche que equivale a 250 mililitros. Tenemos consomé de pollo que vamos a utilizar, tenemos 50 gramos de harina y 100 gramos de champiñones. Lo primero que vamos a hacer es filetear nuestras pechugas de pollo. Lo vamos a ir haciendo de esta manera. Si por alguna razón no tienes tiempo de filetear las pechugas, te recomiendo que las compres ya fileteadas. De esta manera las vamos a ir fileteando y yo me voy a ayudar de esta manera. Si no tienes con que amortajar, lo puedes hacer con una piedrita de tu amortajete. Ya que tenemos nuestra pechuga fileteada, así nos quedó la pechuga. Ahora, le vamos a ir agregando tantita sal. Les recuerdo que la sal es al gusto. Le vamos a ir agregando tantita pimienta que ya tenemos morrida. Y le vamos a agregar parte del ajo que ya tenemos de igual manera, listo para agregarle a la pechuga. Ya que las tenemos listas, vamos a empezar a rellenarlas. Vamos a ir agregando tantas, 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 vamos a ir agregando, 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 vamos van a ir quedando todas. Puedes utilizar el jamón que sea de tu agrado, de pavo o ahumado. De igual manera puedes utilizar el queso que sea de tu agrado. Puedes utilizar el queso que sea para tu gusto. Vamos a ir sellando las pechugas, vamos a ir agregando las pechugas a la cazuela. Se empiecen a sellar. Los vamos a cocinar por unos 5 minutos y les vamos a dar vuelta para luego empiecen a sellarse. Ya que sellamos nuestras pechugas por 5 minutos de un lado, les vamos a dar vuelta para darles otros 5 minutos del otro lado. En lo que estamos cocinando las pechugas, vamos a empezar a preparar la salsa de champiñones. Vamos a agregar los champiñones a la licuadora con la taza de leche. Y vamos a licuar por un segundo. Es de esta manera como tienen que quedar los pedacitos de champiñones. Ya que tenemos sellada por 5 minutos la otra parte de las pechugas, la vamos a retirar. Aquí mismo, cuando sellamos las pechugas, vamos a agregar el restante de la pimienta y del ajo. Y vamos a ir agregando los champiñones que ya tenemos licuados con la leche evaporada. Vamos a ir agregando de igual manera el harina para espesar la salsa, poco a poco. De igual manera, vamos a ir agregando el consomé de pollo, poco a poco. Ya que nuestra salsa de champiñones está hirviendo, como a nosotros nos gusta que se le vean los champiñones, le vamos a agregar 100 gramos más de champiñones. Y le vamos a agregar un tantito más de consomé. Es de esta manera como tiene que quedar espesita nuestra salsa. Y llegó el momento de ir agregando nuestras pechugas que ya tenemos listas. Esta receta de cocina es muy especial, para este mes del amor y la amistad. Vamos a dejar hervir por unos 5 minutos, para que quede lista. Pasados los 5 minutos, ya nuestras pechugas hirvieron en la salsa de champiñones y ya quedaron listas para servir. Les quiero mencionar que ya no fue necesario agregarle más sal, porque el consomé ya tenía sal. Y es de esta manera como nos quedó nuestra pechuga rellena en salsa de champiñones. Es una delicia, es para que te consientas con tu familia en este mes del amor y la amistad. Te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita, déjame tus comentarios y dale like. Y esta es la razón de mi sazón. ¡Suscríbete al canal!